Supongo que el afán de superación es un rasgo intrínseco a nuestra raza. Una cualidad que nos ha hecho cambiar y que nos ha impulsado a ir más allá de nuestros límites hasta convertirnos en lo que actualmente somos. Todo en su justa medida es bueno y ayuda a mejorar. El problema surge cuando sin darnos cuenta sobrepasamos el umbral aceptable de exigencia. En ese momento perdemos nuestro estatus de libertad y nos volvemos esclavos de unas necesidades impuestas normalmente por terceras personas a las que ni conocemos ni les importamos individualmente. Llegado ese punto creo que habría que cuestionarse ciertos valores, criterios o creencias. Creo que algo va mal si para satisfacer nuestro ego tenemos que sentirnos superiores a nuestros semejantes. Si para alcanzar un estatus de plenitud necesitamos primero derrotar a nuestros conocidos, tal vez sea hora de cambiar nuestras prioridades vitales. Si para justificar nuestros actos nos basamos en la eventual fortuna o en que otros lo han hecho peor, no es que nosotros seamos mejores, sino que no tenemos argumentos válidos para autodefendernos. Evolucionar es llegar a ese punto en el que consigue reducir a su mínima expresión el concepto de ansia, el impulso de necesitar ser el primero y el exceso de competitividad. Madurar es asimilar que para disfrutar de una actividad, sea cual sea, no es necesario ser el campeón del mundo. Es factible pisar el podio, sí, pero nunca a costa de menosprecios y o humillaciones y siempre teniendo claro que solo será por un momento fugaz, puntual y con fecha de caducidad. Lograrás ser libre cuando conoces tus virtudes y aceptas tus limitaciones públicamente sin que ello te avergüence. Me gustaría compartir una frase que un día escuché y que decía algo así No olvides que aunque aquellos que dictaminen el camino sean reyes o sean hombres con poder, tú y solo tú eres el único responsable de tus actos y por consiguiente no valen excusas ni justificaciones. Ganar o perder solo son palabras, lo que realmente importa es la forma en que lo haces.